El señor Sánchez es un fraude, es un mentiroso, es un estafador, es un personaje sin escrúpulos que a caballo del apoyo mediático y sometiendo a las instituciones democráticas es capaz de cualquier cosa con tal de seguir viviendo en el Palacio de la Moncloa. Es un villano de cómic, es un tirano banderas que lo mismo se envuelve en la bandera nacional que en la estelada, que en la europea, que en la cubana. Un político indigno que ha cometido el mayor fraude electoral de la democracia española pactando al día siguiente de las elecciones con los que había dicho por activa y por pasiva durante la campaña que no iba a pactar. Al día siguiente exactamente. Y la verdad es que aún él ya no nos extraña. En el señor Sánchez todo es un fraude. Desde su tesis doctoral convertida en secreto de Estado hasta el discurso que ha interpretado hoy, que ha interpretado hoy, y lo quiero decir con esas palabras, que es todo una estafa a los votantes, muy especialmente a los honrados votantes socialistas y una traición al conjunto de los españoles. Pero da igual, porque señores comunistas y separatistas, a su testaferro ya nada le quita el sueño con tal de seguir durmiendo en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, ha dicho el señor Sánchez que no nos gusta un pelo. Y es verdad, ya se gusta bastante el solito. Y ha dicho también que Vox, a la que él llama la ultraderecha, es una planta exótica que comenzó a florecer en Andalucía y floreció rápidamente por necesidades de la sociedad andaluza para mandar a los socialistas a la oposición después de 40 años, haciendo lo imposible, lo que todos habían pensado que no iba a ocurrir y lo que los socialistas habían dado también por imposible. Y por cierto, si aquello lo pudimos hacer, con mucha más facilidad vamos a poder echar al señor Sánchez. Porque, de hecho, 300.000 de los socialistas que ya le votaron a él en abril han decidido apostar por Vox en estas elecciones de noviembre. En definitiva, nada de lo que diga el señor Sánchez en esta tribuna, ni en ningún sitio, merece la más mínima credibilidad y respeto. Así que no tiene mucho sentido hablar de lo que él ha dicho esta mañana en la Cámara. Aquí hemos oído a un charlatán cuyas palabras tienen el mismo valor que las de un timador profesional. A un actor con corbata morada que lo mismo podía haber venido aquí con el lazo amarillo en la solapa. La palabra dada se cumple. Eso es algo que algunos enseñamos a nuestros hijos y es sin duda algo que el señor Sánchez no practica y nunca podrá transmitir. Por eso yo creo que hago bien en esta tribuna en dirigirme a los verdaderos capos de este gobierno, a los señores comunistas de Podemos y a los separatistas y golpistas de toda condición. Ustedes ya saben perfectamente que el señor Sánchez les va a traicionar. Eso es algo tan evidente que le están pidiendo que cumpla a toda prisa los acuerdos a los que han llegado. Acuerdos infames que producirán daños, en algunos casos, irreversibles. Gasolina que pagaremos todos los españoles para alimentar la maquinaria liberticida que ya se vislumbra en el programa que han pactado a pesar de los eufemismos y de esa neolengua en la que ustedes hablan y en la que algunos nunca hablaremos. Por poner solo unos ejemplos, ustedes pretenden liquidar la libertad de educación impidiendo que los padres ejercen el derecho constitucional a elegir la educación de sus hijos. Probablemente acabarán apoyando contenidos para niños, por cierto, en contradicción a lo que decía el señor Sánchez esta mañana, que hasta hace poco se habrían considerado corrupción de menores, como ya ha ocurrido en alguna comunidad autónoma. Ustedes pretenden liquidar también la libertad religiosa incorporando ese concepto de laicidad del Estado, absolutamente fuera de la Constitución, que recoge que España es un Estado aconfesional, pero no laico. Ustedes pretenden incluso coartar la libertad de expresión. Ya anuncian, y lo ha hecho esta mañana el señor Sánchez, que van a crear guías y cursos que de facto servirán para censurar un contenido u otro en las redes y promocionar los que convengan. Es decir, más millones, más dinero, más oficinas para comisarios políticos. Señorías, hace dos meses en esta misma tribuna nos dirigíamos a los patronos del señor Sánchez, a los señores de Podemos, del Partido Nacionalista Vasco, de Esquerra Republicana y al Grupo de Liberados y Lagunchailes de Bildu. Y les decíamos lo siguiente, jamás apoyaremos a un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional, el orden constitucional, las libertades de los españoles y la prosperidad económica de nuestra patria. Y a nadie les sorprendió porque era lo mismo que habíamos venido diciendo por toda España a lo largo de las elecciones de abril. Por lo tanto, solo cumplíamos con el mandato que nos habían dado los electores. Entiendo que esto de las redes les preocupe porque ya controlan ustedes una gran parte de los medios de comunicación, entre otras cosas gracias al señor Rajoy, como bien sabe el señor Casado. Y ahora pretenden acallar las voces críticas en las redes, en las redes y en las calles. Votaremos no a esta traición navideña, a esta emboscada a la Constitución que hoy se está perpetrando en las Cortes Generales. Y de nuevo, nuestra negativa no sorprenderá a ningún español y no sorprenderá a ninguno de los diputados de esta Cámara porque simplemente estamos haciendo lo que habíamos prometido a pesar de que algunas voces también nos decían a nosotros que tuviéramos un gesto para que el señor Sánchez no tuviera que depender de los golpistas. Pero si yo ahora subiera a esta tribuna y dijera lo contrario de lo que dije en las elecciones de una manera clara y rotunda, ¿qué dirían los españoles de mí? Pues dirían que soy un fraude, que soy un mentiroso, que soy un estafador, que soy un personaje sin escrúpulos, una persona indigna de representar a los electores, de indigna de representar a sus compatriotas. En fin, una persona sin escrúpulos y sin honor, que es una palabra que, por cierto, se ha pronunciado mucho a lo largo de esta mañana. Pues bien, ¿qué repitió el señor Sánchez? Y conviene que recordemos de nuevo para que conste en el diario de sesiones durante estos años, durante estos meses y durante estas fechas electorales. Hoy, por cierto, nos ha dicho que la mentira no es un fenómeno nuevo. Ya lo sabemos. Nos dijo y nos prometió a todos los españoles, especialmente a los que le votaron, que no pactaría con los populistas, con los comunistas, porque eso conduce a la pobreza, a las cartillas de racionamiento y a la Venezuela de Chávez. Literalmente, señorías. El señor Sánchez dijo que no tendría ministros comunistas en el gobierno porque entonces no podría dormir igual que la mayoría de los españoles. Nos dijo que aquello le quitaba el sueño y nos llevó a unas nuevas elecciones. El señor Sánchez dijo que prohibiría en el Código Penal los referéndum ilegales y que nunca pactaría con los separatistas. El señor Sánchez, hoy de nuevo candidato a la presidencia del gobierno, dijo en el Templo de la Soberanía Nacional, aquí mismo, en esta tribuna, lo siguiente. Lo voy a decir aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España dependa de partidos independentistas como RC y hoy depende, precisamente, de su abstención. Consta en acta, señorías, como consta en los actos del señor Sánchez la traición permanente. Así que, en buena lógica, ya sabemos lo que es el señor Sánchez para muchos españoles, algunos de los cuales le habían votado. Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, los coaccionen a otras personas a iniciar o a continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años. Es decir, que bajo su gobierno, sus piquetes, sus escraches, es decir, sus milicianos, tendrán impunidad total para coaccionar a empresarios y a trabajadores. Y si no, explíquennos por qué quieren derogar este artículo del Código Penal. Y esa coacción, señorías, que podrán ejercer miles de liberados, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Acabará también con la libertad de cátedra, con la libertad de expresión, en las universidades, como intentaron con la señora Rosa Díez, a la que no le permitieron ustedes hablar? Por supuesto, los socios comunistas y bolivarianos imponen también un programa de gobierno que profundice la división de los españoles en todos los aspectos, ya sea por su sexo, por su visión de la historia, por su religión, por su lengua, o por el territorio en el que vivamos. En fin, les ha faltado proponer directamente la derogación del artículo 14 de la Constitución, porque es de hecho lo que ustedes pretenden y, en gran medida, ya lo han logrado en algunos aspectos. ¿Cuál es así ahora, es donde Europa tal? ¿Cuál fue la libertad de expresión?